¿Qué es el camino, señor? ¡No sé dónde se fue! ¡Ganan los antiterroristas! ¡Bien! ¡Adelante! Disparad en la brecha ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Míralo! ¡Ya voy para él! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Bastan dos para terminar! ¡La bomba está aquí! ¡Voy a resguardar la bomba! ¡Solo queda agua! ¡Voy a mantener agua en la bomba! ¡Voy a resguardar la bomba! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Ok, señor! Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en... Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha. Secafó. Ganan los antiterroristas. Está bien, retirada. Disparad en la brecha. Disparad. Tira el plaquete. La bomba la soltaron. Voy a remordar la bomba. Voy a mantener un huevo en la bomba. Voy a cuidar la bomba. Voy a remordar la bomba. ¡Qué bien! Voy a remordar la bomba. Voy a mantener un huevo en la bomba. Quedan los enemigos. Queda una persona. Ganan los... ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Quietame! Disparad en la brecha. ¡Esto es algo! Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Piedad paquete. De camino. Ahí no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!